Muy bienvenidos y bienvenidas un día más a mejor cada día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que es un atentado contra los derechos humanos para millones de mujeres en el mundo. Vamos a hablar acerca de la ablación o mutilación genital femenina. ¿Qué es? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros para luchar contra esta terrible forma de violencia? Bueno, hablaremos de todo ello con la ONG cristiana de Desarrollo Ayudo Humanitaria y Promoción de la Justicia, World Vision, que trabaja con los niños, con las familias y con las comunidades para luchar contra la pobreza. Pero antes, vamos como siempre a nuestro espacio de opinión pública. Bueno, sí, es uno de los momentos más dramáticos, por desgracia, que seguimos viviendo en el siglo XXI cuando se les corta una parte del aparato reproductor a las mujeres. Es una cosa que existe mucho en los países africanos y sobre todo entre gente religiosa que piensan que el sexo es una cosa mala y quieren que las mujeres no se sienten de hacer. Es una manera de controlar a las mujeres, creo. Sí, la castración de la mujer, para que no puedas sentir nada. Nada. Sí, es la extirpación de los órganos sexuales, en concreto del clítoris, de determinadas mujeres, sí. Bueno, del todo no, pero sí que me consta que forma parte de esa sociedad todavía muy machista, ¿no?, donde se intenta por todos los lados evitar que la mujer tenga placer sexual. Yo creo que sobre todo los hombres quieren controlar y dominar las mujeres. Es para que la mujer no sienta placer ni sienta nada y tenerlas subyugadas a ellos, solamente a tener hijos, hijos y ya está. Me imagino que tiene que ver con una búsqueda por medio de la operación de una ausencia de placer en la mujer que la haga menos sujeta a tentaciones que puedan disolver la familia según las culturas de determinados países. Bueno, si tienen la suerte de sobrevivir a esta práctica porque corren su vida en peligro, evidentemente durante toda su vida no van a poder disfrutar. A parte, imagino que tendrán hemorragias, sangrados y mucho dolor. Pues el sexo no está tan buena, pero también hay enfermedades que salen por, no sé, por infecciones y eso. Pues sí, te anulan como mujer y te anulan como todo. Una falta de placer sexual, en fin, se trata de reducir el papel de la mujer dentro de la familia al papel de madre ignorando la parte de mujer que tiene. Bueno, desde aquí es difícil, ¿no?, porque todo sería de alguna manera una invasión, quizá hablando con las mujeres de allí y explicándoles, pero siempre tendrían que ser ellas, de alguna manera, las que se movilizaran y tienen que ser ellas desde sus países las que intenten concienciar. Nosotros podemos, pero nunca invadiendo. Pues debería estar prohibido eso, sobre todo en África, pero también los inmigrantes que vienen aquí y también para los chicos también, que es un problema más común, pero menos grave y parece menos grave. Pues yo creo que de aquí poco, porque a no ser que sea un caso que salga en los medios y quede mucho bombo, en sus países lo realizarán y seguirán realizándolo toda la vida. No creo, porque esto ocurre en países, en fin, donde no tenemos nosotros los españoles ningún tipo de... pero bueno, se podría fomentar un frente común europeo para tener algún tipo de acción dentro de estos países. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Susana Oliver. Ella es responsable de proyectos de la ONG humanitaria Wall Vision. Muy bienvenida al programa, Susana. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, es un tema el de hoy también... Complicadito, sí. Complicado. Vamos a hablar acerca de la ablación genital femenina y en principio queríamos preguntarte qué es exactamente la ablación. Vale. La mutilación genital femenina o la ablación es cualquier mutilación de los órganos de los genitales de la mujer que se hace por motivos no médicos. En muchos casos es la estirpación del clítoris, es lo más común. En otros casos puede ser más pequeña, es el prepucio del clítoris solamente lo que se estirpa y en otros casos mucho más grave porque se cortan también los labios menores y mayores y se cose y se deja solo una pequeña abertura para la orina y para la menstruación. Bueno, la verdad es que parece algo complicado y... Muy doloroso en el momento en que se hace, obviamente, y en las condiciones que se hace peor y en el futuro también porque tiene consecuencias, obviamente, en la salud de la mujer. Vamos a verlas en el programa de hoy. ¿Se puede decir que la ablación tiene algún parecido, aunque sea lejano, con la circuncisión o no tiene nada que ver? Bueno, la ablación de tipo más leve, la que decíamos de simplemente seccionar el prepucio del clítoris sí, es similar de alguna manera, pero el resto por supuesto que no, por supuesto que no. Tiene unas consecuencias mucho más graves para la salud e implica una mutilación mucho más grave de los órganos genitales. Porque la circuncisión es simplemente un pequeño corte, ¿no? Una pequeña piel que normalmente, o que muchas veces una piel que sobra, y en este caso estamos hablando de cortar algo que no sobra. Que no sobra. De hecho, muchos hombres, pues a lo mejor tienen fimosis y entonces se hace esa pequeña incisión, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que estamos tratando en el programa, que es quitarle a una mujer su feminidad y además causarle un montón de trastornos y un montón de problemas. Efectivamente, sí. ¿En qué países se practica principalmente la ablación? Sí, se practica sobre todo en países de África, todo lo que sería el África subsahariana, si os imagináis el mapa de África por debajo del Sáhara y hasta lo que es Oriente Medio, pero también se practica en otros países, bien porque sea una práctica que se hace allí o bien porque hay personas migrantes de esos países en los que se practica la ablación que se han desplazado a España, por ejemplo. Luego vamos a hablar también de eso porque es muy triste que ocurra en nuestro país. ¿A cuántas mujeres alcanza aproximadamente la ablación a nivel mundial? Vale. Niñas y mujeres que han sufrido la ablación, o sea, que tengan las consecuencias de la ablación ahora mismo, son 125 millones en el mundo, ¿vale? Pero es que además cada año son 3 millones más los que se calcula de niñas y de mujeres, normalmente niñas, que sufren la ablación. Son 6 niñas cada minuto. Oye, Susana, ¿y es legal la ablación en estos países? Depende. Depende. Como son tantos países, cada uno tiene su legislación. La ablación está prohibida por Naciones Unidas en la Convención de los Derechos de los Niños y en la Convención de los Derechos Humanos. Se habla de la integridad de la salud, de la integridad física de las personas. Lo que pasa es que luego la legislación de cada país lo aplica diferente, por darte dos casos muy distintos. Kenia es un país donde está prohibida la ablación y allí se persigue incluso a las personas que han practicado la ablación o que han llevado a sus niñas a que les practiquen la ablación, las han llegado a encarcelar. En Mali solo está prohibida la ablación en los centros de salud público, con lo cual que conseguimos que se practique en las peores condiciones de higiene y de salud posibles, con lo cual todas las peores consecuencias a través de esta ley. Decías que se practican ablaciones en España, se practican también en Europa y en América y me gustaría saber qué hace la legislación de nuestro país y de otros países para evitarlo. En nuestro país está prohibida y perseguida, es decir, se puede enjuiciar y condenar a las personas que lo practican. Lo que pasa es que muchas veces la ablación no se practica aquí. Son familias practicantes que aprovechan la visita a sus países para que les practiquen la ablación a las niñas. Entonces, hasta ahora eso también se podía perseguir por el hecho de que un ciudadano español ha trasladado a su hija a ese país para que le practiquen. Actualmente, con el cambio de legislación que hemos hecho un paso atrás para que no se puedan perseguir los delitos fuera del país, eso es un poco más complicado. Es una lástima, pero es más complicado. Es terrible porque las estamos exponiendo a esas niñas a este tipo de prácticas. Claro, lo que se hace es intentar prevenirlo. Es decir, se trabaja con las escuelas de aquí de España, se trabaja con los profesores para que si detectan el caso de alguna niña contacte con servicios sociales. Incluso, pues en el caso de que haya una niña que viene a través de la escuela o viene en una revisión de salud o por lo que sea haya información de que esa niña tiene riesgo de que le van a practicar la ablación, puede llegar incluso la policía a impedir que esa familia viaje. Lo cual es una pena porque normalmente viajan muy poco a sus países de origen, pero si se tiene que llegar a ese caso, se llega. Se llega porque, desde luego, ustedes van a ver a lo largo del programa lo terrible que es este tema del que estamos hablando hoy, de la ablación. Porque cuéntanos, Susana, qué consecuencias para la niña futura mujer tiene esta práctica. Pues mira, en el momento de la práctica de la ablación, desde hemorragias, infecciones hasta la muerte directamente. En el futuro, problemas en las relaciones sexuales, problemas psicológicos, porque al fin y al cabo suele ser su madre o su abuela las que la llevan a este ritual y además lo viven como una fiesta. Vamos a que nuestra niña pase a la edad adulta, porque que una persona en la que tú confías que te quiere, te lleve a que te corten y te hagan ese dolor extremo que provoca la ablación, tiene consecuencias psicológicas y luego problemas a la hora de los partos también, tanto para el niño como para la madre, porque claro, están tocando en la parte por donde nacen los bebés. En cuanto a las consecuencias psicológicas, también supongo que de cara a su matrimonio, a su futuro, a su propia identidad como mujer, deben tener secuelas muy importantes. Desde World Vision, ¿qué recursos tenéis también para tratar físicamente y psicológicamente? Sí, ofrecemos a las mujeres que han sufrido la ablación y que tienen consecuencias ayuda psicológica. Algunas tienen, por ejemplo, depresiones, tienen miedos, fobias diversas relacionadas con eso, ayuda psicológica y luego a las personas que tienen consecuencias físicas, por ejemplo, fístulas obstétricas que las llevan a orinarse o a defecar sin querer, operaciones para reconstruir esa zona de su cuerpo. ¿Por qué se practica la ablación exactamente? Hay muchas razones. Si la mayoría están vinculadas, como decía una de las personas que hemos visto antes, en el tema de controlar la sexualidad de la mujer, garantizar al máximo su fidelidad antes de casarse y después de casarse, ser fiel a su marido por el hecho de sentir menos placer. También hay razones de otro tipo, como por ejemplo la pertenencia a una misma comunidad, a una misma raza, a una misma etnia. De la misma manera que nosotros tenemos la costumbre de hacerles los agujeros en los pendientes a las niñas, pues ellos una seña de identidad es practicarles la ablación. Y por otro lado, pues el hecho de que sea un paso a la edad adulta. Si puedes soportar el dolor de la ablación, vas a poder soportar el dolor del parto y todos los dolores que significan ser mujer en algunos países. Hay personas que piensan que la ablación está íntimamente relacionada con la religión del islam. Y yo no sé si es exactamente así. No, no es así. No es así. Piensa que la ablación se practica desde hace más de 4.000 años, así que es mucho más antigua que el islam. Y en las comunidades en las que se practica hay creencias de todo tipo. Hay comunidades cristianas que practican la ablación, comunidades islámicas y comunidades que creen en otros dioses relacionados con la naturaleza, etcétera. Así que no es vinculada a la religión. Sí es cierto que hay líderes religiosos que ayudan a propagar esta práctica. Es decir, que dicen que es bueno purificar a las mujeres, etcétera. Pero eso son personas. No hay que confundir las personas con las religiones. Desde la religión, ¿no se puede hacer también un trabajo justo o al contrario? Un trabajo de ayudar a esos padres a entender que sus hijas están siendo mutiladas. Totalmente, totalmente. Es una de las formas en las que trabajamos. Precisamente, como decía también una persona de las que hemos visto opinar en la calle, tú no puedes ir como una persona de España a decirle a una persona de Mali que deje de practicar la ablación, sino que son ellas mismas las que tienen que llegar a la conclusión de que eso es malo y dejar de practicarlo. Entonces, dentro de ese trabajo que hacemos, enfocado primero en derechos humanos, en decirles esto es algo que va contra los derechos humanos de las personas, contra la integridad física. Luego, por el tema médico, les explicamos las consecuencias. Y por otro lado, cuando nos apoya la ley decirles es que además es ilegal, nos ayudan a difundirlo el personal de salud y los líderes religiosos también. A veces ellos es que simplemente no entienden muy bien, saben que es una práctica, pero es una cosa muy de mujeres. Siempre se queda en el entorno de las abuelas, las madres, las niñas son las que están en ese ritual. Y a veces ellos no comprenden realmente cuál es el alcance de ese ritual. Y una vez se lo explicas y les explicas las consecuencias, muchas veces ellos te ayudan a difundir la idea de que eso es algo perjudicial y a explicar cuáles son las consecuencias. A nivel legal, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar en esos países y en nuestro país? Claro, en esos países depende de la legislación. Si la legislación lo prohíbe, pues es tan fácil como denunciarlo. Si la legislación no lo prohíbe, es mucho más difícil. ¿No quiere decir que hay penas de cárcel, hay simplemente multas económicas, llamadas de atención? Sí. Hay países en los que la ablación es ilegal y sin embargo no ha habido nadie condenado por la práctica de la ablación, con lo cual realmente esa ley no se cumple, no se está cumpliendo. Hay casos en los que sí y sobre todo son las personas que practican la ablación, las circuncidadoras que les llaman, las que van a la cárcel por practicarla. Pocas veces son los padres los que llevan a las niñas a practicar la ablación los culpados por llevar a cabo la práctica. Porque al fin y al cabo es un rito que introduce a las niñas en la comunidad. Entonces, si tú no lo practicas, esa comunidad te va a rechazar. De alguna manera los padres se sienten obligados a hacer eso. O sea que realmente es un problema cultural y supongo que a través de la educación se puede hacer mucho. World Vision, ¿cómo lo está enfocando? Muchísimo. Es lo que te decía, trabajamos con los centros de salud, con los líderes religiosos, pero también con los profesores. Hay muchas niñas, sobre todo el año pasado tuve la ocasión de hablar con una niña de Kenia que me dijo, cuando mis padres me iban a practicar la ablación, yo ya sabía lo que era porque ya se lo habían hecho a mi hermana mayor y se lo dije a mi profesora y mi profesora me explicó que eso era ilegal y que yo tenía derecho a oponerme a que me la practicaran. Y lo hizo y hoy en día es una de nuestras mejores promotoras contra la ablación. Bien. ¿Existen familias? ¿Hay familias que ya han decidido no practicar la ablación? Sí. ¿Cómo lo viven en la comunidad? Sí. Solo en la zona de Marigat, que es donde tenemos el proyecto que apoyamos desde aquí, desde España, son 6.000 niñas ya las que no han sido mutiladas. 6.000. Una de las madres, por ejemplo, Jennifer, el año pasado estuvo con nosotros en Madrid y nos contaba que ella tenía dos hijas y que ella había sufrido mucho. Cuando le practicaron la ablación estuvo tres días prácticamente inconsciente, a la que recuperaba la consciencia se volvía a desmayar del dolor. Entonces, cuando llegó el momento de practicar la ablación a su hija, como había oído, porque la gente de Wall Vision le había dicho que ella podía prescindir de esa práctica, fue a su marido y le dijo que sus hijas no iban a ser cortadas. Entonces, su marido le dijo que no, porque entonces él no obtendría la dote por casar a sus hijas, porque claro, si no estaban cortadas no se podían casar. Y realmente la lucha de esta mujer es impresionante, porque el marido la dejó, ha tenido que sacar a sus hijas adelante, pero ha conseguido las dos cosas, secarlas adelante y que no se les practique la ablación. Y es, bueno, un ejemplo, un ejemplo realmente en su comunidad. Supongo que si es complicado ayudar a estas mujeres que han sido víctimas de la ablación a nivel físico, a nivel psicológico, no debe ser menos complicado conseguir que sean aceptadas en su sociedad, que puedan casarse, etcétera, etcétera, dentro de una comunidad que piensa de esta manera. Claro, es un proceso muy largo. O sea, primero es explicarles cuáles son las consecuencias, que ellos lleguen a entender que eso es malo, que algunas personas pioneras, como digo yo, sean las primeras que presenten, que planten cara y que presenten lucha contra la ablación. Y luego conseguir que sea toda la comunidad la que se comprometa a decir, a partir de ahora no vamos a seguir con este rito. Y vamos a aceptar a las personas que no han pasado por esta práctica, porque realmente pensamos que es una práctica que es mala para nuestras mujeres. Egoelvisión, ¿de qué manera está colaborando contra esta práctica? ¿Qué instrumentos, qué herramientas tenéis para hacerlo? Bueno, nuestras mejores herramientas son nuestra gente, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con personal local, es personal que sabe de temas de salud, personal que sabe de derechos humanos y que van a veces con sus pancartitas y con sus... Claro, y hay mucha gente que no sabe leer, pues con sus dibujos explicando qué es la ablación y cuáles son las consecuencias en el momento de la práctica y a futuro para las mujeres. Y luego, pues está todo ese elemento de trabajar con las comunidades, de ir a hablar con los líderes religiosos, pero básicamente es un trabajo que más que recursos materiales, requiere de mucho personal y de mucho trabajo y mucha constancia. Oye, Susana, y en el tiempo que lleva World Vision trabajando en este tema, ¿habéis visto realmente resultados? Sí, totalmente, sobre todo ya te digo en la zona de Marigat de Kenia, que es donde llevamos ya 10 años trabajando. Bueno, esas 6.000 niñas que ya no han sufrido la ablación y todas las familias que hay detrás de esas niñas y pensar que esas niñas no lo van a practicar a sus hijas ni a sus nietas, para nosotros es un logro espectacular. En muchos otros países hay más logros, pero este es el que nos sentimos más nuestro. Bueno, y Susana, con estas mujeres, con las circuncidadoras, ¿World Vision desarrolla algún tipo de trabajo? Claro, es muy importante porque ellas realmente tienen una parte de liderazgo en la comunidad, son unas personas muy respetadas, normalmente suelen ser también parteras, con lo cual son unas personas muy respetadas y muy consideradas. Entonces, por un lado, hay que no culpabilizarlas, decirles, bueno, esta es la tradición que tú has heredado, pero te estamos explicando que esto es malo para las mujeres y, por otro lado, darles una alternativa de trabajo, porque ellas viven de eso. Por cada niña que cortan, ellas cobran un dinero. Bueno, entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de una señora en Somalia que conseguimos que dejara de practicar la ablación y ahora es pastora de cabras. Y ella nos contaba, yo ahora me he dado cuenta de que lo que yo estaba haciendo no era un bien para esas niñas, sino todo lo contrario. ¿Es posible colaborar desde España en estos proyectos, tratar de ayudaros a ayudar? Claro, sí, entendiendo un poco más la problemática a través de nuestra web stoppoblacion.org o también entrando para ver posibilidades de donar para nuestros proyectos o bien apadrinando a una niña en Kenia o en Mali, lo podemos hacer con la web también stoppoblacion.org o al 900 90 20 22. ¿Y qué más cosas podemos hacer desde España para colaborar? No solamente con World Vision, desde luego podemos colaborar y con otras ONGs que trabajen en contra de la ablación, pero a otros niveles podemos hacer algo más. Sí, bueno, entender, entender un poco, ponerse en la cabeza de esta gente, pensar que es una tradición que lleva mucho tiempo arraigada y en el caso de que tengamos la sospecha de que alguien que conozcamos, un vecino, una persona, que si somos maestros, una niña que venga a nuestra escuela, que pueda pasar por ese rito de la ablación, pues obviamente ponerse en contacto con servicios sociales o con la policía directamente que tienen un protocolo para saber cómo actuar. Bueno, pues tal vez si hacemos esto estaremos salvando a una niña, pues tal vez no de la muerte, pero sí de una situación realmente durísima y realmente lamentable, sobre todo a nivel físico y también a nivel psicológico. En fin, es un tema escalofriante el tema de hoy. Y desde aquí nuestro apoyo, nuestro cariño desde el programa para todas las mujeres que han sufrido una mutilación de este tipo, una terrible realidad contra la que tenemos que seguir luchando. Y, por supuesto, le damos las gracias a Susana, a Oliver, por haber estado con nosotros. A vosotros, de verdad, por vuestro interés. Gracias. Bien, amigos, nos vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Y nos vamos a En Pocas Palabras. 125 millones de mujeres y niñas han sufrido la ablación y 3 millones más la sufren cada año. La mutilación genital femenina afecta a la salud física y psicológica. Es posible luchar contra esta práctica milenaria con proyectos como los de World Vision. Más de 3.000 niñas no han sido mutiladas al oeste de Kenia gracias a World Vision. Apadrinando a una niña de Malí o siendo socio del proyecto, estás luchando contra la ablación. Visita www.apadrinamiento.es o llama al teléfono gratuito 990-2022 para más información. Nos vamos, pero les recuerdo que tienen a su disposición esa web, de la que siempre les hablo, hopmedia.es, porque en ella tienen muy interesantes programas de televisión y también de radio a la carta, con contenidos, la verdad, que yo les invito a disfrutar. Y, por supuesto, tienen también a su disposición la página web quecurso.es, donde van a encontrar algunos cursos que también pueden serles de utilidad y son totalmente gratuitos. Y también, por supuesto, si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas y sus propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico, que yo creo que ya se saben de memoria, info arroba hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!